Le estaba diciendo a Javier, bueno, buenas noches ante todo, que hay que ver en la tarde ya de político ya que quedas teniendo en los últimos meses ya, esto no sé si se acopla un poquillo. Bueno, pues muy buenas noches, amigas y amigos de Villa del Río. Quería como no empezar saludando al presidente del partido, a Javier, por ser ese cordón umbilical de esta etapa del partido en Villa del Río y que cede fácilmente y honestamente testigo de uno a otro candidato aquí en vuestro pueblo. Como no, también quería saludar de manera especial a la cara visible del partido en Villa del Río, a Javier, a mi amigo. Yo siempre que vengo a Villa del Río digo lo mismo, Javier, si por algo se caracteriza es por ser un gran trabajador, pero ser mejor persona. Sin duda, y a eso también lo que a mi forma de ver, a mi forma de sentir, lo ha caracterizado siempre y es lo que puedo destacar de él. No quería olvidarme, como no, de nuestra diputada provincial, Rocío, encima de la tierra, ¿qué más queremos? De aquí de Montoro, al ladito, porque nosotros estuvimos también por aquí afiliados de Montoro y miembros de la estructura local, que está haciendo una magnífica labor en la Diputación de Córdoba, como decía, al frente del área de participación y consumo. Así que felicidades también, Rocío, por la labor que está haciendo. Y ya para terminar, tenéis la guinda del pastel, que es Jesús Aguirre. Lo mejor de todo no es hablar de él, sino escucharlo a él, cómo habla, cómo transmite, en un tema también, en todo en general, pero en uno especialmente, que es su materia, ¿no? Como él siempre dice que era un médico de pueblo, ¿no? Había lo que siempre decía, un magnífico senador que no ha representado durante estos cuatro años a la provincia de Córdoba en el Senado y que así va a seguir haciendo a partir del próximo 20 de noviembre. Te deseo, Javier, desde aquí y en Vía del Río hoy los mejores éxitos y que sea, sin duda alguna, que no olvide a tu ciudad, a tu pueblo, a tu provincia y que sea la gestión más justífera para estas hojas, también para el alto o alquil común. Un saludo especial a los compañeros del Ayuntamiento, al alcalde Bartolomé, muchísimas gracias por acompañarnos, a Jesús, a Pedro, a los miembros de la corporación que hoy nos arropáis y nos dais calor en este acto del partido, popular en Vía del Río y, como decía, simpatizantes y amigos también de otros municipios. Yo pensé que iba a llegar un poquillo más tarde porque tenía hoy reunión con agricultores en Cañete, tenía una serie de cuestiones previas y encima, y encima, la carretera que une Cañete con Vía del Río, ¿no? Que también ha una cuestión que hay que recordarle, Javier, que hay que recordarle, yo le decía antes a Jesús, digo, está diciendo lo que yo tenía previsto y decía ahora. Así que eso, anótatelo también porque en estos próximos cuatro años tenemos que adquirir un compromiso con estos dos pueblos y tenemos que decirlo así, le damos cuatro años, por sí, al gobierno provincial de la Diputación para que en estos cuatro años tengáis en cuenta a estos dos pueblos que han sido, como bien ha dicho antes Javier, olvidados por el Partido Socialista, a pesar de tener una representante de este municipio, a pesar de tener esa persona de Vía del Río en la Diputación Provincial, han sido dos municipios totalmente olvidados por el Partido Socialista en la Diputación, no solamente en la Junta, no solamente en el Gobierno Central, sino también allá donde han estado gobernando. Por lo tanto, ese compromiso tenemos que adquirirlo con los vecinos de Vía del Río y también con los vecinos de mi pueblo, con los vecinos de Cañete. Pero hay más cosas que por desgracia nos unen y nos unen a Vía del Río y Cañete. Y nos une una fecha que creo que queda clavada en todos nosotros y es la fecha del pasado 18 de mayo. Los dos municipios, el vuestro y el mío en este caso, nos unimos por una cuestión en común. Sufrimos una tragedia, sufrimos una desastre natural. No era momento para valorar, probablemente, yo al menos lo hice así. Pero sí es verdad que no importa, y dicen que el tiempo al juez implacable, no importan las palabras del momento, no importan las visitas, no importan las fotos, sino que lo que importa son los hechos. Y hoy sí que podemos juzgar esos hechos. Hoy sí que ha pasado el tiempo y hoy sí que podemos hablar alto y claro. Para mí, y lo digo como lo siento, es una vergüenza la actitud del Partido Socialista con estos dos pueblos, denegando ayudas y denegando subvenciones a personas que no quieren enriquecerse, sino justamente estar en las mismas circunstancias que tenían el 17 de mayo. Eso es lo único que pretenden estas familias o estas empresas. Si es el caso de estos en torno a 80 empresarios del municipio de Villa del Río, a los que se les han denegado las ayudas. Lo mismo que también puedo decir que los pueblos en mi municipio también nos han denegado ayudas. Un dato. El presupuesto municipal en gasto está estimado en torno a 350.000 euros. Cuando nos dicen al Ayuntamiento por parte de la Delegación de Córdoba, que es igual a PSOE, nos dicen que solamente entraba las actuaciones básicas, las actuaciones inmediatas, las actuaciones urgentes, pero que nada más entraba, que nada más nos iban a ayudar. Yo le explico, y yo creo que cualquiera de vosotros lo entiende, la situación que estamos padeciendo los ayuntamientos, que es algo generalizado. Imaginaos encima un ayuntamiento, y de hecho estoy convencido que los miembros también de la corporación lo saben con creces, que se nos venga encima una desastre, como decía antes el natural, de estas características. Pero claro, ellos dicen que no hacen recortes, ellos dicen que no niegan nada, ellos dicen que todo lo hacen bien. Y yo le digo que sí, que vienen como tú bien decías antes, a las fotos, que vienen a la palabra fácil, pero que el camino se demuestra andando. Y ya habrá ocurrido un camino y no han demostrado en estos municipios absolutamente nada. Y quería hablar también uniendo de recortes. Me gusta hablar de recortes porque a veces, en cifras generales, y vemos los debates de los líderes nacionales, y parece que es algo que no nos afecta. Y los recortes están en nuestros municipios. Hace pocos días leí una noticia de aquí, de Villa del Río, donde un niño en un colegio está sufriendo también una situación especial por un tema sanitario. Porque no se le está dando una cobertura adecuada y no tiene igualdad de condiciones que pueden tener otros niños. Eso, sin duda alguna, es no apostar por la sanidad o no apostar por la educación. Lo podemos llamar como queramos. Y os pongo más cosas concretas y más casos concretos que estamos sufriendo en nuestros pueblos. Estamos expensas de que la Junta de la Universidad, en este caso PSOE, vamos a llamarlos por su nombre, haga entrega a las familias del Plan de Rehabilitación de Vivienda del año 2009, 2009, 2010 y 2011. Llevan tres años a estas familias esperando el dinero para el arreglo, como se suele decir en los pueblos, al menos en el mío, el arreglo del tejado, el arreglo del acceso. Esos arreglos de estas familias que tienen menos recursos. Y esos son los que realmente están apostando por las clases más débiles, como ellos suelen hacer el debate típico entre ricos y pobres. Pues no lo están demostrando. No lo están demostrando. Más recortes. Recortes de independencia, en ayuda social, eso de lo que tanto ellos alardean. La dependencia está actualmente prácticamente paralizada. Y os digo, cuando una familia solicita ayuda a la dependencia a día de hoy, están recibiendo una carta que le dicen, usted sí que le corresponde, pero yo no tengo dinero para poder pagarle lo que le corresponde. Y eso, en mi pueblo, en el vuestro y en cualquier sitio, se llama recortes. Y se llama no apuesta. Y también están haciendo recortes y también están afectando la ayuda al empleo. Y también están haciendo recortes a los autónomos. Y aquí lo estamos viendo. El Partido Socialista era el que hace cuatro años, y si tuviese aquí una pantalla lo pondría ahora mismo, se presentaba con un cartel muy grande, con la cara de ZP, de Rodríguez Zapatero, y ponía por el pleno empleo. Pues ahora, cuatro años más tarde, es cuando tenemos que hacer esa valoración de lo que nos dijeron y de lo que no hace. Por lo tanto, como dice ese vídeo que está circulando en la red últimamente mucho, Alfredo, eso es, yo no te creo. Ni creo que lo crean la mayoría de españoles, de andaluces, de cordobeses y de habitantes de nuestro municipio. Yo quería también decir una cosa, y una cuestión generalizada. Estamos viendo en los últimos días muchísimas encuestas, y llevamos tiempo viéndolas. Yo personalmente no creo en la encuesta. Yo creo siempre que las encuestas marcan tendencias. Pero la encuesta verdadera es el día 20 de noviembre. El resultado se mide en votos, y las unas, a día de hoy, están vacías. Las dos. La del PSOE y la del PP. Luego, no nos relajemos. No aprovechémosle el domingo para ir a visitar a la familia y al campo. Vayamos a votar. Y traslademos ese mensaje a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a todos, porque eso es lo realmente importante. No nos relajemos porque probablemente, probablemente, alguna de esas encuestas estén totalmente maquilladas para que nosotros, los que queremos un cambio en nuestro país, nos relajemos ese día. Y una segunda cuestión que también me gusta siempre recordar. Normalmente los actos públicos, como el que estamos aquí esta noche, se dirige a gente más o menos cercana, a gente que más o menos tiene una filia. Y yo creo que tenemos una obligación, los aquí presentes. Y la obligación que tenemos no es ser sujetos pasivos, no solamente escuchar, no solamente estar en contacto con él, sino que tenemos la obligación de trasladar lo que estamos diciendo, lo que estamos explicando, de ejemplificar los recortes uno a uno al resto de vecinos, al resto de compañeros, en la cola del supermercado o, por desgracia, en la cola del INE. Yo quería también hablar ya, para concluir, y ya no me cedo porque tengo, como decía, a una magnífica diputada y al crack, al senador que va a seguir, siéndolo. Para mí era un crack, Jesús, para mí era un crack. Y quería hablar de cuestiones concretas de Villa del Río que antes ha apuntado Javier. Quería hablar del puente romano. Quería hablar de ese puente que fue declarado de interés en el año 1930. Y quería decir y quería que les recordéis a los militantes del PSOE, a los simpatizantes y a todas aquellas personas que no saben a día de hoy, así en Panga González. El PSOE ha engañado a los vecinos de Villa del Río, y hay que decirlo con mayúsculas, porque nos prometieron en el 2008 una ayuda a través del 1% cultural. Sabéis que es la unión del Ministerio de Cultura con el Ministerio de Fomento y no se ha llevado a efecto. Y es momento de presentar resultados sobre la mesa. Siempre dicen, y a mí en el fondo no me agrada, que los políticos hablan mucho o dicen mucho o decimos mucho, pero luego no cumplimos lo que decimos. Y creo que eso no todos somos iguales, porque el Partido Popular cuando ha prometido o ha dicho algo lo ha cumplido. Y ahora le pregunto yo, y sobre todo al PSOE de Villa del Río, ¿qué ha cumplido vuestro partido con nuestro pueblo? ¿Qué ha cumplido? Ahí está la hemeroteca. Se puede tirar perfectamente de ella. Más de 320.000 euros que venían a este pueblo y que a día de hoy no han venido. Y también hay que recordar, como decía, las ayudas denegadas a los más de 80 empresarios. Y también hay que recordar la pésima canalización que tiene la autovía de Andalucía a la altura de este polígono. Sabía, cuando me comentaste y el sitio donde se celebraba este mitin, sabía que era por eso. Que era un sitio simbólico. Un sitio de que allí donde no está el PSOE, allí donde el PSOE da la espalda, allí está el Partido Popular. Luchando por las personas que más lo necesitan. Y por eso ya estamos aquí, en el polígono de la Vega. Por lo tanto, y ya, amigos y amigas de Villa del Río, solamente una cosa. Os pido encarecidamente ese voto para el próximo domingo, para ese 20 de noviembre, y recordar a todos nuestros vecinos que en estos pueblos donde vivimos, a los que el PSOE le ha dado la espalda por no ser del PSOE, que sean estos pueblos el próximo 20 de noviembre, los que le den también la espalda al PSOE. Así que, muchísimas gracias y os dejo con Rocío, la diputada provincial.